Muy buenas familia, es muy habitual que escuchemos decir a mucha gente en las redes sociales que no pasa nada por comer alimentos procesados. No pasaría nada o digamos que reducimos notablemente el riesgo si esa ingesta de alimentos procesados, de alimentos procesados, se realiza de manera ocasional. El problema es que estamos muy habituados a consumir de manera muy frecuente alimentos procesados. Y me da igual que salgan los listos que dicen, no, si hacer deporte no pasa nada. Bueno, no pasa nada en algunos aspectos, en otros sí va a pasar. Vamos a empezar a hablar en términos científicos, pues como me gusta hablar a mí, y os voy a poner una serie de metanálisis y revisiones sistémicas donde se argumenta o se demuestra los posibles efectos secundarios que tiene la alimentación a base de procesados y ultraprocesados. Vamos a empezar primero con el de la obesidad o el sobrepeso. Como podéis comprobar en este metanálisis y revisión sistémica, está hablando sobre que hay una relación directa entre el consumo de ultraprocesados y procesados con el incremento de obesidad o sobrepeso. Otro estudio, con la diabetes de tipo 2, o sea, las personas que se alimentan habitualmente de alimentos procesados y ultraprocesados tienen un mayor riesgo de sufrir diabetes de tipo 2. Otro estudio, cáncer esofágico, he puesto el esofágico por no poner otro, pero hay más tipos, ¿vale? Relación directa entre o incrementa el riesgo de sufrir cáncer esofágico las personas que consumen alimentos ultraprocesados y alimentos encurtidos también, ¿vale? Y en último lugar, lo que ya sería un compendio global, el incremento de muerte. Aquí tenéis un estudio en el que habla de que el consumo de procesados y ultraprocesados está relacionado con un mayor incremento o un mayor riesgo de muerte por todas las causas y sobre todo por causas cardiovasculares, ¿vale? Así que nada, el que quiera seguir consumiendo productos procesados sin ningún control, que lo siga haciendo. Luego, no nos sorprendamos, si la ciencia está ahí.